No soy chulo porque estuve en un grupo, yo era chulo antes, antes, el grupo no me volvió chulo, es como uno que se droga y es idiota, dice, la droga lo volvió idiota, no, es un idiota que además se droga. Hola, soy Marty McFly y esto es... La Podcast Record Abril 2009 Un nuevo virus de influenza A, H1N1, provoca una pandemia mundial. Corea del Norte lanza un cohete de largo alcance, lo que genera una serie de reacciones a lo largo del globo terráqueo. Eliminatorias del Mundial 2010, a Santi Cazorla se le rompió su camiseta número 18 en la celebración del gol de Riera y terminó el partido llevando una camiseta del Niño Torres con el número 9. ¿Y? ¿Qué me importa? ¡Me chupa un huevo! En el 2009 yo tenía que decidir si me arriesgaba o no a bajar del póster al ídolo, si me animaba a hacerle una entrevista a Evaristo. Durante años soñé con preguntarle mil cosas. Ahora se me presentaba la situación, pero dudé, tuve miedo, podía salir mal. Y de esa, no volvés. Si querés podés escuchar el episodio 65, a modo de precuela, donde te cuento cómo llegué al teléfono de Evaristo con un error fatal incluido. La única persona que yo conocía que había hablado con Evaristo hasta ese momento era Bala, cantante de la banda Cadena Perpetua. Chequear episodio 54. Él, años atrás, en la localidad balnearia de Miramar, a orillas del lugar donde iban a tocar, me dijo que había hablado con Evaristo. Y que era un tipo súper interesante, que no paraba de hablar y que tenía una cabeza así, haciendo el claro gesto con las manos de quien sostiene una pelota de pilates. Yo me acuerdo que Evaristo no para de hablar y te cuenta la historia y te cuenta Europa y la verdad que tiene una cabeza enorme. Te cuesta seguirla porque hablas rapidísimo. Hay una frase en periodismo que reza. Nadie resiste un archivo. Evaristo modelo 2009. Totalmente vigente. Conceptos que resisten más que un archivo. Resisten. Con el puño bien en alto. Bienvenidos a la mejor entrevista que hice en mi vida. Bueno, estamos en comunicación con Evaristo, cantante vocalista de Gatillazo. Evaristo, ¿estás ahí de otro lado? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo había salido el disco? ¿Cómo son las repercusiones allá en España de este nuevo emprendimiento de Gatillazo? Yo no te sé decir cómo ha sido porque no tengo internet y ya con el amigo que estaba, que me solía explicar cómo iba el asunto, pues no he tratado esta vez. No tengo ni idea de cómo ha ido. A los colegas míos les gusta. A los colegas. Solo es el entorno cercano que se dice, ¿no? A los colegas míos así les ha gustado y a nosotros, a lo que es el grupo, nos gusta tocarlo. A ustedes les cierra por todos lados. ¿Vos sos de... decís que tenés una persona que te ayuda con internet y te dice cómo va la repercusión? No, no es que haga eso. Es que es un colega que, pues, me venía con las... Se entretiene así. A mí es que me da igual lo que diga la gente mientras yo esté convencido de lo que hago. Hombre, no me da igual. Prefiero que digan que está bien. Si no, no estaría en un grupo. Claro, sería tonto, ¿no? Pero vamos, que sí, que no suelo hacer mucho caso, ¿no? Lo que me gusta en realidad es eso, que los que estamos tocándolo y así, que nos mole y darle. Es un poco la idea con la que se hizo originalmente esto, ¿no? Claro. Y hablando más concretamente del disco, ¿cómo vemos que siempre en los discos vos metés, se pone alguna canción original, popular, digamos, cambiada la letra? Siempre tiene como algún detallecito o algún guiño de más. Y en este caso es Joder, qué calor, ¿no? Que va... Sí, esa tiene varias tonterías. Son autotonterías nuestras, ¿no? En realidad la de Joder, qué calor es... creo que es casi la misma tonadilla que la de Asociación de Vecinos de Toronto. Claro. Y el chiste viene a ser ese, que se nos ocurrió dos veces la misma. Entonces hicimos la jugadita con eso. Sin más, y luego también hay un disco de Damned, o como se pronuncie, un disco de los Damned, que se llama Strawberries, o eso, que sale un cerdo ahí con unas fresas en la portada. Sí. Y venía una especie de amago de canción, que creo que se titula No puedo ser tu hermano, o algo así en inglés. Y que venía como el amago de la canción, cada X temas del disco. Sí, claro. Y al final del disco venía entero. Ah. Y es una cosa que he querido hacer desde hace miles de años. Ja, ja. Y por fin lo he hecho con esta tontería en un disco. El empezar, arranca, pasan dos temas o tres. Sí. Otro cachito, pa, otro extracto, otra tontería. Y así, y he querido hacer esa jugadita porque me dio envidia cuando la vi que lo hacían ellos. Claro, claro, claro. Y la he hecho, no sé cuántos años después de que, no sé, ese disco es del año Catapunchi. Yo supongo que a mucha gente le habrá pasado, lo que a mí me pasó fue que al escuchar los primeros temas, cuando arranca ese pedacito, yo pensaba que estaba mal hecho el tema, o que era una mala grabación, o que, o no entendía hasta que después le fui encontrando la vuelta. Molestaba, ¿no? No, no, molestaba y decía, no sé si esto me parece que no está mal esto. Tengo un colega que me dijo, cago en Dios, esa puta mierda, si no hubierais metido... Claro, aparte, la música, no es la música acostumbrada que arranca un tema de ustedes. No, era, es un grupo de colegas que se llaman Gose y así, que nos hicieron el favor de hacer la gracia. Bueno, y te... Una especie de tecnopunk con triquetricha. La triquetricha es una especie de acordeón vasco que cogieron de los italianos, bueno, agarraron, o no como se diga, de los italianos que construyeron el ferrocarril por aquí. Y doscientos años después ahora es una tradición vasca, aunque el acordeón debe ser italiano. Y ahora suena en un disco de gatillazo. Sí. Bueno, ¿y cómo? ¿Y te cerró? ¿Te cerró bien? ¿Cómo te quedó esa idea en el disco? ¿Le pudiste sacar el gusto? Sí, 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 a mí sí, a mí ya esta me la he quitado para siempre, ya me puedo morir por este lado, me puedo morir tranquilo. Todavía no me puedo morir porque me quedan otro montón de cosas que quiero hacer, pero bueno. Pero por este lado sí me puedo morir tranquilo porque es una espina que me he quitado ya. Excelente. Y con respecto a los invitados de este disco, ¿quiénes están participando? Pues están un colega mío de una fábrica y un gitano de Pamplona. Ajá. Y luego Gose, pues están ahí, son los que hicieron el tema este, lo que ya te he dicho. Claro. Y luego está Santi con el ukelele, pero ese está loco. Ajá. Está mal de la cabeza, loco como mal de la cabeza, no como che, loco. Sí, sí, sí. Loco como jodido. Ajá. Pero bueno, es majotipo. Dale click al botón seguir en Spotify, así te enterás cuando salen nuevos episodios. Y yo con respecto a este disco tengo una sola pregunta que yo escuché, te vengo escuchando hace tiempo, y hay veces que trato de ponerme en tu cabeza cómo se te ocurren algunas frases que quizás a vos te salen naturalmente o al que escribe una canción. Y en este caso la frase del disco para mí es cuando dice las pelotas de Walt Disney en el vasito de whisky. Ah, porque... Metáfora pura. ¿Cómo se llama esa mierda? ¿Crionizado? ¿Cómo está ese? ¿Por pelado? Está frío, vamos, el tipo, ¿no? Congelado. Está congelado para por si encuentran la solución a la muerte. Ajá. Dios mío, este tipo se encargó de los dibujos animados de toda la infancia durante años en el mundo. Y ahora está congelado. Peligrosísimo. Ahora está congelado porque quiere vencer a la muerte. Fantástico. Me parece una idea muy... Bueno, cosas del directo. Y no sé, pues... Metáfora pura, me parece. Era una canción de, como imaginariamente, como si estuviera en un bar de artistas. Yo, artistas en el sentido despectivo de la palabra, ¿vale? O sea, en el sentido de que no. Malditos artistas y artistas malditos y malditos artistas es una frase que también siempre quise meter. Otra espina que me he quitado. Ajá. Porque así sin música me salía muy bien. Artista maldito, maldito artista. Claro. Pero hostias, poder meterla en la puta canción no me salía nunca, en un año, en ningún disco, en ninguna canción, en ningún rollo. Y esa también la coloqué por fin. Era quizás a los únicos que te faltaba agredir en la canción. Hay un montón de cosas que se te ocurre como frase y luego nunca aciertas para hacer, o como una idea para canción, o tonterías de esas, de artistas. Y nunca aciertas cómo coño hacerle. Y al final, pues mira, esas son, sí, si te las quitas de encima, de esa manera. Claro. Claro. Quizás esta, la idea, cambiando un poquito de tema, la idea de cuando escribiste el disco fue esto, poder meter en texto lo que no entraba en una canción. No, 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 no. Que va, este disco, la idea era hacer un disco que duraba aproximadamente 30 minutos, como cuando eran de vinilo. Sí. Y luego salió la idea de grabar también el DVD, ya, se dice DVD, ¿no? Pero es que a mí DVD es, prefiero multiplicar, sobre todo en drogas y así. Más que DVD, prefiero multiplicarla. Y entonces eso, y, pues hicimos el chiste, ya sabes que se cobra todo, te ponen, te regalamos el DVD con el CD, nada. Pero te lo cobran en el... Te regalamos el CD, el disco es gratis, nosotros lo que cobramos es el DVD. Claro. Quizás te pregunté mal. Sí, pero también lo cobran todo, ¿no? Me has preguntado otra cosa, ¿no? Me estás diciendo. No, sí, me parece que te pregunté mal. Lo que yo te quería decir es que estas ideas que vos a veces no podés introducir en una canción en forma de música, si eso fue lo que te hizo hacer el libro, el libro de textos que sacaste. Ah, el libro aquel, no. Yo aquello, con aquello quería hacer un cómics, pero los de la editorial me engañaron y se ahorraron el dibujante. Y me dijeron, sí, 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 entra tonto. Y ya está. Desde entonces intento no atarme las zapatillas y no pongo el culo al lado de una pared. Sí, o llevo mocasines. Pero ya tenías el dibujante al lado tuyo. No, no, no. Yo quería buscar un dibujante y solo les llamé a ellos, bueno, llamarles. Me encontré con ellos en un sitio, los encontré una vez y les dije, tengo aquí estas cosas escritas, cuéntame a ver qué te parece, porque me parecían de fiar, hay que ser tonto. Bueno, y el caso es que como me parecían de fiar, pues ellos dijeron, hombre, mira, qué cosa. Y sacaron el libro con mi cara allí cantando y lo que ponen en la contraportada de, sí, este es el Evaristo, ídolo de varias generaciones, y pausa para vomitar. Y que vomita letra. Y que vomita de mierda, ¿no? Este tipo de mierda y lo tienes aquí, aquí está, aquí dentro, por 2.200 pesetas. No sé cuántos en euros ahora. Nada, 10, 12 euros. Y ahorraron el dibujante. Y como cómics hubiera quedado bastante apañado. Yo estudiar, estudié poco, pero leer he leído bastante. Y entonces yo sé que ese libro, pues como libro, es un libro malo, en mi opinión. Sí. Vale, porque la idea no era esa. Pero bueno, así espabila uno para otra vez. Siempre hay tiempo de aprender. Esa es tu opinión. Yo creo que para la gente que sigue tu carrera, como es mi caso, y de mucha gente que nos estará escuchando, digo, nos estará escuchando porque esta nota la va a escuchar gente, no es que estoy loco, creo que fue algo como para complementar los discos. Es seguir sabiendo más de vos que mucho no se sabe. Bueno, yo la jugada era hacerme una tontería, quitarme una tontería de la cabeza, pero no, en plan, nada, sino... Yo creo que eso con un dibujante apañado hubiera quedado un cómics. Los he visto peores, vamos. Bueno, entonces todavía no está cerrada la idea de que alguien te quiera hacer los dibujos del libro. Ah, no, que cada uno que dibuje lo que quiera, desde luego a mí me van a pillar, me van a ver el humo del coche, el tío escape. ¿Te parece si yo voy a lanzar una campaña y que el que quiera mandarte dibujos de...? No, no, a mí no, a mí que no me manden nada, tío. Yo que el que quiera dibujarlo que lo dibuje, pero... Perfecto. Yo ya no vendo nada de eso. Perfecto, perfecto. Cada uno que haga lo que quiera, no me molesta lo más mínimo, es como el que quiera hacer camisetas y así, lo único que no me molestaría es que me regalen una, sin más. Bueno, bueno, ya cuando estarás, o estés por Argentina. Yo una vez que, a ver, una vez que haces un disco o una cosa o algo, ya lo sacas, ya no es tuyo, tío, es de tabón. Claro. Y recién me decías que vos no estudiaste mucho, pero leías, ¿qué? ¿Llegaste a estudiar algo y...? No, estudié hasta los 16 años porque era lo obligatorio, pero de los 14 a los 16 no hice ni caso de lo que había ahí. Falsifiqué las notas y conseguí pasar de curso. ¿Y nunca...? Pero no hice ni tipo universidad, carrera, y eso no. ¿Y nunca te interesó? Sé que me ha venido gente que se ha rumoreado. No, me parecía... Es curioso, porque me parecía con 14, 15 años que iba a perder mi vida y que me imaginaba, ¿no?, estudiar para sacar una carrera, para tener un oficio tipo de estos, tipo... ¿cómo les llaman ahora? Bueno, es igual, abogado y este tipo de cosas. Ajá. ¿No? Ingeniero, lo que había, entonces que estaba de moda, que parecía que con eso eras más que los demás y todas las mierdas. Pues me veía mayor, una carrera se acababa con 22 años, 23 años, yo decía, qué viejo, ¿no? Y esto te lo está diciendo un tío de 48 años. Pero bueno, son cosas que ocurren. Yo quise matarme de joven, pero se ve que no apunte bien, porque para suicidarte te tienes fácil, te tienes el que más a mano. Se ve que no quería mucho matarme porque fallé. No, no, evidentemente... Esto es una guarrada, pero necesito hacerlo ahora mismo, ¿eh? Se llama a sonarse los mocos. Dale, no hay problema. Son cosas de cuando uno tiene... Y esta vez tengo catarro, ¿no? Es por cuestión de drogas ni nada. Tiene cojones. Bueno, podemos empezar a... Voy a grabar la parte de que te está sonando los mocos y voy a publicar Evaristo sonándose los mocos en exclusivo para Argentina. Fantástico, sí, sí. Mándame una copia. La ponemos en el próximo disco. Hay que joderse. La de la tos también es buena, es otra enfermedad. Aunque está en relación, ¿eh? Viene a ser tirando a catarro. Tirando a gripe. Dime, Chony, ¿te estoy desviando mucho del tema o estás hablando de lo que quieres? ¿Yo? Sí. No, perfecto. Yo es que estoy hablando de lo que me da la gana un poco así en general y así. En mi pueblo me llamaban el pali, que suele acabar en zas, el paliza, así, así, por ponerlo mucho. Esa fue la que, la de... Hay una de la radio y hay otra que hay imágenes. Que hay imágenes para la tele, pero también en el 90. Hay una que hay imágenes para la tele, la de las imágenes para la tele, esa es fantástica. Cómo nos timaron por idiotas. Un grupo que... Parecíamos un auténtico grupo mundial, allí, puestos de cocaína, unos cuantos idiotas. Con las camperas de cuero. La polla récord parecíamos unos... Me acuerdo de verlo nada más y echarme para atrás y decir, bien, otra para aprender. Cómo hicimos el idiota ahí. Sí, porque éramos muy legales, pero parecíamos unos tíos ahí, ¿cómo se dice? Pontificando, madre mía. Claro, claro. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, pero bueno, éramos nosotros. Nosotros, ¿sabes cómo nos llamábamos a nosotros mismos el nombre interno de la polla? ¿Cómo? Comando Paco Martínez Soria, que es un actor que hace aquí de Aldeano, un estúpido, vamos. Sí. Y entonces nosotros éramos el comando Paco Martínez Soria, a todos los sitios con la boina puesta. ¡Ey, ay, 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 ay! Eso éramos nosotros, ¿eh? Otra cosa es lo que pareciera. Pero lo que éramos, éramos unos de un pueblo pequeño que en cuestiones de tocar por el mundo o económico a cuenta de lo que cantamos o como lo quieras ver, pues sonó la flauta y no. Y en ese plan, pero nos pilló todo cagando, o sea, nos pilló todo cagando. Nosotros no hicimos el grupo para eso. Ajá, y de repente se encontraba una fama increíble. Todo, todo. A todo llegamos tarde, ¿eh? Como los tíos de la boina. Los aeropuertos, bueno, de que fuimos cuatro veces, ¿no? Cualquier ejecutivo monta mil veces más en un avión. Sí. Pues para cuatro veces que estuvimos en los aeropuertos, yo me fijé en una cosa, que solo levantaban la voz los locos, los niños y los del comando Paco Martínez Soria. El resto de la gente estaba allí como si estuvieran en plena iglesia, ahí en algún rito religioso de cualquier religión. Claro, o sea, ustedes lo disfrutaban y no podían salir el asombro al hacer estas cosas. O sea, la banda de barrio que hicieron ustedes, estar yendo a otro país. Sí, sí, nosotros siempre, todo eso siempre nos sorprendió y siempre, pero siempre, además. Y cuando ibas y lo decías, encima la gente te decía que eras mucho mejor persona, tú que sabrás, tío. Claro, yo creo que... Simplemente soy un ignorante, pero que sea bueno o mala persona te estás equivocando. Porque es aquí, ¿sabes? Tú haz un negocio conmigo y verás si soy bueno o mala persona, ¿no? Claro, claro. Esto se ve ahí cuando haces un trato. Hasta entonces solo son especulaciones. Pero en realidad sí, éramos una cuadrilla de aldeanos que, bien, yo creo que de un pueblo lejos del mar, y yo creo que nos despertamos un día en una tabla de surf, venían unas olas muy gordas, y para ser de secano yo creo que no, no surfíamos mal. Claro. Pero hasta ahí, hasta ahí, méritos y cosas de esas, yo ahí me la creo, tío, tócame los cojones, venga ya, por ahí. Pero, para, entonces... No hace falta ser una buena persona, ni decir qué tipo más modesto, qué modesto, yo soy chulo de nacimiento, tío. ¿Vale? Chulo de nacimiento, pero no soy chulo porque estuve en un grupo, yo era chulo antes. Claro. Antes, el grupo no me volvió chulo, es como uno que se droga y es idiota, dice, la droga lo volvió idiota. No, es un idiota que además se droga. Claro, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Porque viene hablado, ya me ha quedado de la hostia, ¿eh? Ah, ves que hablas mucho más de lo que te haces. Sí, sí, todavía hablo mucho más que esto también, ¿no? Lo que pasa es que como he oído entrevistas, digo, igual que hable el otro también. No, lo que quiero preguntarte, según lo que me estás diciendo, es, si cuando eran jóvenes te pasaban estas cosas y me decís que vos no eras un sabio por la música que hacías y la gente te trataba así, no me quiero imaginar ahora que, según internet y según los comentarios, sos el rey. Dime, dime, termina. No, lo que te digo es que, según los comentarios y según la visión de la gente, y te digo, la verdad, me incluyo más de una vez, al estar lejos de nuestro país y todo eso, sos más de lo que quizás eras antes, sos el rey. Agranda más el rollo, sí, aquí por la zona y así. Sos el guía. El que me conocen y esto, el que me tiene que llamar gilipollas me lo llama igual, igual, ¿eh? No hay ningún problema. Claro, pero mirá, yo te digo... Y es guapo eso porque así te ayudan. Yo creo que la mayoría de las bandas punk de hoy en día, cuando dicen influencia, dicen la polla récord. Puede ser que les influyera, tío, pero lo más curioso es el empeño que puso la polla récord en influir a nadie y mis cojones suman 33, ¿vale? O sea, ninguno. Lo más curioso de lo de la polla récord, ¿sabes qué fue? Que fue verdad. Entonces está muy bien. Ahora quedo muy bien diciéndolo, pero como yo estuve allí y sé lo que hubo, pues ya te digo que sí, que lo más curioso es que fue verdad y fue todo... Es, no sé, me montan en un... Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? Sí. Está hablando él, ya estoy yo, yo y ni yo, yo, hablando de mí mismo, claro. Pero a mí me montas en un cohete. Soy el primer estúpido que pisa el planeta Marte y no creo que me diera la mitad de impresión que habré estado en la polla. Creo que me quedaría mucho más, estaría más tranquilo. Ajá. Bueno, y a ver, contame, ¿qué puedes comparar de tu estadía en la polla con haber pisado por primera vez un planeta? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Lo que más me sorprendió de la polla, pues, joder, todo el rollo que había una vez que empezabas a salir por ahí y que hubiera gente en los conciertos. ¿Y gente tatuada con tu cara? Después, todos los nombres que había, que si manager, que si catering, que si backstage, que si backline. Lo que era el backline nos tuvimos que enterar en una bronca que tuvimos con una gente porque vosotros no habéis traído el backline o no os dejáis. Ah, ¿qué dices? ¿Eh? ¿Los amplificados? ¿Eso es el...? ¡Ah! Ah, tío, preguntar qué era el backline. Sí, sí, no, no, no lo preguntamos porque son muy chulos, tío, pero nos enteramos a base de discutir. Todo ese tipo de mierdas, pues, nos chocaron mucho y luego cuando, por ejemplo, tocamos una vez en Barcelona, la primera vez que tocamos que había no sé cuántos mil allí, pero había 10 o 12 grupos, ¿eh? Pero bueno, el caso es que cuando tocamos nosotros no se había oído nadie, ¿no? Sí. Y oías la gente cantando por encima del equipo de sonido, o sea, que se oía a la gente como sueñan los artistas del rock, vamos. Ajá. Y, pues mira, no sé, en vez de pensar qué emoción y ponérselos los pelos de punta y eso, en realidad lo que ocurrió fue decir, a ver, pensemos. Sí. Hostias, pasa aquí. ¿Cómo puede ser que en una canción de un minuto y pico, que la letra dura un minuto y todo el mundo la canta, están todos pensando exactamente en lo mismo cuando están cantando lo mismo, ¿a que no? Claro. ¿Qué te apuestas? A que de 10.000 mendas que están cantando la letra del Salve, ¿eh? 8.000, hay 8.000 opiniones diferentes. Ajá. Si te pones a concretar. Entonces, de ahí salió el No Somos Nada, pero el No Somos Nada es como también otro intento muy barato y muy pobre y muy aldeano, ¿no? De decir, No Somos Nada y me pueden contestar. Y a mí, ¿qué me importa, filipollas? Claro, pero sin embargo, la gente... Es un poco la idea de decir, a ver, que no es para tanto, Chonis, ¿no? Y entonces, cuanto más explicas que no es para tanto, eres más una persona de puta madre, eres guay, porque estás con nosotros, que no estoy con vosotros, que yo estoy en mi pueblo, soplapollas. Y al decir soplapollas, me parece un verdadero y un gravísimo insulto, me refiero a ese tío puesto de rodillas delante de un tío con los pantalones bajados y soplando suavemente. Sí. Para mí eso es un soplapollas. Ajá. ¿Vale? Vale. Perfecto. No puedo evitar decirte vale. Se me pega el vale. Sí, porque así me callo, ¿no? Está bien. Yo te quiero dar mi impresión para marcarte lo que vos me decís y lo que yo siento de la polla. Te voy a dar tres ejemplos. Yo estuve en obras cuando tocaron acá en Argentina y en el momento que tocan ellos dicen mierda, nosotros, amén. Vi 4.000 personas con el puño levantado cantándolo como si fuera el himno nacional. Claro, porque es una opinión diferente, claro, y es otra forma de verlo. Aparte que yo en Argentina puedo ser muy valiente, como cuando en la dictadura militar estabais vosotros y yo estaba aquí tocándome los cojones, yo podía ser muy valiente desde aquí. No sé, me explico, ¿no? Te entiendo perfecto. Porque decir me entiendes es llamarle tonto al otro. Me lo explico a un enemigo y le voy a hacer caso. Ah, ok. Es me explico, ¿no? Porque si le dices me entiendes, le estás haciendo de menos. Ok. Te explicas muy bien. Y después tengo dos grandes imágenes. Primero, ver la cantidad de gente que tiene tatuada tu cara o algún logo de la polla. Y después, te voy a contar con la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual se enseña Ciencias Políticas, Derechos, Filosofía, de la Argentina, la más importante del país y que está en Capital, en el buffet, en el kiosquito que hay en el medio de la facultad, una pared gigante hecho un mural con la tapa de No Somos Nada. Yo cuando entré ahí pensé seriamente en ir a estudiar a esa facultad simplemente por ese mural de la polla récord que me imaginaba que vos nunca te hubieses enterado de lo que fue quizás tu banda de grupo, de barrio, está en la facultad más importante y más de izquierda, digamos, o más filosófica del país. ¿Me explico? Bien, pues sí, sí, te he entendido. Pero que te iba a decir que, a ver, todas esas cosas, cuando me las cuentan así, me doy cuenta, soy consciente de ellas. Pero también, conociendo mi carácter chuloputa que te he dicho antes, que no tiene nada que ver con el grupo que es de antes, lo que intento es darle en mi cabeza las menos vueltas posibles para evitar peligros de volverme gilipollas, que ya corro bastante de normal. Claro. ¿No? Como para volverme gilipollas por ese tipo de rollos. Porque claro, eso, no sé cómo decirte, puede ponerle el orgullo tonto a cualquiera. O sea, sí, te puedes convertir en un semidiós. A más de uno de mis críticos favoritos, de esos que hay en cada pueblo, uno que normalmente coincide con el tipo más inteligente de cada pueblo, estos que me han descubierto que voy de engañada y llevo estafando a la gente mogollón de tiempo, y tú mucho cantar pero luego cobrar, y qué quieres que haga, que le haga pajas a tu padre para que me pague. No me jodas, tío. ¿Vale? Vale. Entonces, ese tipo de peña, que ya me han descubierto y todo esto, pues, hostias. Te digo la última para hacerte, yo sé que sos un tipo modesto, pero te digo la última. ¿Qué va? No, aparentemente. Acá hay un grupo de gente, aproximadamente 500, 600 personas, se están juntando vía mail y vía cartas y llamados para pedir que gatillazo venga a la Argentina una vez más. No sé si vos sabías, pero hay mucha gente que se está moviendo para molestar a managers y productores para que traigan a Alvaristo y a toda su banda, y gente que ofrece esta plata, ¿eh? Yo conozco gente de otros países, Uruguay, Colombia, que dice, yo pongo la plata que sea necesario, no tengan miedo, porque para que los productores no pierdan plata, hay una desesperación también. Eso es lo último, tío, y no te hagas sentir más Dios. No, 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 qué va, tío, no, está jodido que me hagas sentir Dios. No ves que luego, además ya con la edad y así, vas al váter y así, ahí te encuentras bien. Y cada vez hay más ruido. Pero, sí, Dios debe ser más silencioso. Y entonces va en ese plan, ¿no? Que no... A ver, es que cuanto más lo diga, más importante se ve. Bueno, que me importa un huevo todo el tema de la fama. La fama aquí es un turrón. Perfecto, entonces vamos a hacer una cosa. La fama es un turrón, tío, es un turrón. Entonces, vale, bien, el que te diga que se mete en un grupo y no quiere que le vea la gente, te está mintiendo, eso está claro, ¿no? Pero, a ver, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Vale. Perfecto. Pues lo más normal posible. Y que nosotros vayamos a Argentina o a cualquier lado depende de lo mismo que ha dependido siempre, de que quien llame por teléfono y nosotros nos pongamos de acuerdo. No necesariamente tiene que ser en lo económico, pero como lo que ha ocurrido las veces anteriores es que hemos ido, es que el precio de la entrada no se ha respetado. Claro. Entonces paso de que la gente pague no sé cuántos mil pelas de antes, euros o dólares, o como nos entendamos ahora, que me da igual. Sí. Pesos. En mi nombre, en mi nombre. ¿Vale? No, porque yo cobro lo mismo que cobro aquí, más el mogollón de gastos que suponga el viaje y la estancia, ¿de acuerdo? Claro, claro. Eso aumenta el gasto, pero no lo suficiente descompensado el precio de la entrada con el rollo de esa manera, no. Si no cobro antes de ir, no puedo, y veo al llegar allí que han subido la entrada de como hemos tratado. Claro. No puedo discutir porque no he cobrado, y a lo mejor no tengo ni el billete cerrado de vuelta, entonces es una mierda. Yo no me quiero quedar en Argentina simplemente porque no controlo, no conozco, o no he estado el suficiente tiempo para que me entren ganas, ¿vale? O sea, sin más, ¿no? Entonces no puedo discutir. Y si cobro por adelantado para que no me dejen sin cobrar, ¿no? Sí, después por adelantado. Entonces, ¿qué mierda voy a discutir una vez que ya me he gastado la pasta, tío? Se entiende. Porque hay un momento en el que no puedo discutir una cosa que me han timado, bueno, que han timado a la gente en mi nombre, a mí no me han timado, a mí me han pagado, pero me explico, ¿no? Me parece timo. Sí, sí, sí. Entonces, no puede ser, no puede ser, y eso es lo que está impidiendo que vayamos últimamente simplemente porque no me fío, porque todo el mundo es muy simpático, pero yo no les conozco de nada. Claro. Tengo varios amigos en Argentina, si alguno de ellos me llamara y me dijera que ha organizado un concierto, iría directamente, porque me fiaría de él. A lo mejor luego pierdo un amigo o a lo mejor sigo teniéndolo, pero por lo menos es menos riesgo, pero ir a tocar para que alguien se la lleve en tu nombre, no. Y tampoco me van a arreglar el tema subiéndome mi porcentaje, porque no se trata de eso, ¿vale? Yo si hubiera intentado hacerme multimillonario con este tema, hubiera sido antes, ahora ya es demasiado tarde para mí. Ahora tengo que ser un tipo honrado y legal hasta la muerte porque no me quedan más cojones, no porque sea guay, ¿vale? No sé hacer otra. Después de esta charla te quiero decir que no solo no sos, que sos un tipo modesto, sino que sos un tipo honrado y legal como el que te vas a decir. Bueno, por lo menos por teléfono quedo, ¿no? Aparente, ¿no? Muy bien. Pues esa es que es un tipo muy normal. Conmigo lo verías, pero la jugada es esa, es por lo que no acabamos de ir ahí. Se entiende clarísimo. Y por otra parte que gatillazo pues es otra historia, ¿vale? Siempre tocaremos algunas canciones de la polla y todo el tema, pero es otra historia, no es la polla, ¿no? No, estoy yo, que estuve en la polla, está en el batería y uno de los guitarras estuvieron los últimos ocho meses de la polla. Vale, bien, pero no sé, por mi parte intento jugar con que haya un respeto a que es otro conjunto, más que nada porque hay otros cuatro individuos tocando conmigo. Que vamos, si no fuera por ellos, yo con mi guitarra, encima que no tengo ni puta idea de tocar la guitarra, a ver qué hago yo solo por ahí. ¿Sabes? ¿Sabes tocar un instrumento? No, ninguno, mi valor como músico es cero. Mi padre me dio una buena idea, hace años me dijo, tantos años en un conjunto y no sabes tocar nada, os teníais que llamar los inútiles, que no me parece un mal nombre para un grupo de punk, la verdad. Bueno, bueno, pero para, no es tan grave, sin saber tocar ningún instrumento, mal no te fue. No, porque para las tonadillas soy bueno, soy tonadillero, yo te, me suele decir a veces así, esta gente que habla con estas palabras que no me entran en la cabeza de, ¿tú cómo compones? ¿no? Yo no me compongo. Pues yo engancho un loro, o sea, un cassette de estos antiguos de pilas con cinta de cassette, todavía existen, todavía fabrican. Sí. Pocas, pero para mí hasta que me muera tengo un montón. Y tengo tres cassettes también y un montón de pilas, por si acaso dejan de fabricar las pilas también. Y vas grabando arriba cuando se te ocurre una idea. Sí, y yo engancho y reboto contra la pared que está a siete metros, y te vengo con una idea de una tontería, reboto para la otra pared y ahí va otra idea. Y así, y suponemos que te planto veinte cagadas en un minuto, ¿vale? Luego las oímos y valen tres, no te preocupes, en el siguiente minuto te planto otras veinte y vamos sacando. No hay ningún problema. O sea, se puede seguir, ¿verdad? Luego te viene la gente y dice que eso tiene mérito, yo sinceramente mérito tiene levantarse a las cinco de la mañana e ir a trabajar para un hijo de puta toda la semana, eso sí que tiene mérito. ¿Vale? Eso es trabajar. ¿Cómo va a ser trabajar eso, tío? Yo bastante creo, intento mantener un poco la dignidad y seguir, como se decía antiguamente, no sé dónde era, sostener ya y no enmendalla. O sea, cabezón, cabezón, palante, diciendo lo mismo y criticando lo que hay que criticar y que vemos cómo está este mundo todo. Es que nadie es más listo que nadie. Esto está lleno, como era que yo, si los hijos de puta volaran no se vería el sol, ¿no? Pues eso. Exactamente, exactamente. Pues es un poco eso y ahora, y cuanto más años, pues más gusto me da, porque ahora, como decía el del chiste malo, se choca un jorobado con el señorito de traje y le dice el señorito de traje, así te pasa una desgracia. Y el jorobado le contesta como no me quede preñado. Pues yo ahora también con 48 años, ¿qué quieres? Como si me meten a la cárcel. Claro, claro, claro. De esa forma siempre que hablo del rey intento hablar en sentido figurado, porque el tótem de la tribu no se debe tocar. Claro, tampoco para armarte más problemas de los que ya hay. Eh, quílico. Para ir cerrando y para no molestarte más. No, para que no te aburra con tanta chorrada que estoy diciendo, dilo. No, mirá, yo por mí te puedo hablar un rato largo, eh, quédate tranquilo, te puedo hablar un rato largo. Yo mientras la llamada la pagues tú, que no sé cómo hacéis allí, eh, que a mí esto ya me habría arruinado el mes este tiempo si yo te hubiera llamado a ti. No, pero mirá, vos sabés que... Esto ya me hubiera costado por encima de los 300 euros seguro. No, pero vos sabés que acá es un país del primer mundo y que podemos pagar una llamada a España. ¿Sabés que no sale? A mí me gusta. Con más cojones que mil vacas, como decía el otro. Alguien lo va a pagar, pero bueno, ya vamos a ver cómo se hace eso. Por ahora no va a ser problema, ahora estamos en otro plan. Eh, si no montáis un concierto y subís un poco el precio a la entrada así sin que se entere nadie. Bueno, yo ya mismo a esto se lo voy a escuchar mucha gente, que el que quiera ya sabe cuáles son las condiciones para que Evaristo estén en la Argentina nuevamente, si te parece. Sí, bueno, pues que yo me fíe del tipo, sobre todo. Perfecto. Va a acabar con otro individuo por teléfono que se llama Manu, pero el Manu va a parecer como que él es el malo, yo soy el bueno. Mentira, es gorda. El Manu te va a decir lo que hemos tratado él y yo antes y si él te parece un hijo de puta, yo eso. Claro, porque... Porque generación soy el hijo de puta. Porque vos le diste letra. Perfecto. Vamos a tratar de que vengas y que vengas un fin de semana para ver si podés ir a la cancha. ¿Cómo es tu relación con el fútbol? Pues mi relación con el fútbol cambió un poco cuando fui a Argentina, porque aquí yo soy del Celta de Vigo por nacimiento. Yo vivo en Basquilambia, pero nací en... soy gallego, gallego 100%. No gallego por extensión, como se les llama a todos, sino gallego de Galicia. Y nací a 30 kilómetros de Vigo, en un pueblo pequeñito, y entonces pues del Celta desde pequeño. Desde que tengo uso de razón, que es una desgracia como otra cualquiera, jamás hemos ganado nada. Pero bueno, una vez le metimos 6-0 al Benfica y 4-0 a la Juventus, que aquí no es broma. Y son los sitios históricos. Y tengo el periódico guardado con eso, para que los niños no me lo desmientan, porque yo estuve allí. Pero ibas a la cancha. Y el organizador del primer concierto que tocamos allí, pues era de Independiente. Y yo como si estuviera aquí, ¿no? A la tercera, que ya me estaba hinchando los cojones, aburriéndome con el tema Ponte la camiseta. O sea, salí como si estuviera aquí y dije, opa, Independiente. Pues imagínate, todos los de Racing, los de Bokan, todos los enemigos de Independiente, todos. ¡Hijo de puta de esa forma tan escalerosa que tenéis allí de decirlo! Y yo me quedé flipado, dije, ayúdame, qué bonita. ¿Vale? Ni siquiera soy hincha Independiente. No, como, a ver, Independiente fue esa. Claro. Y luego me gustó, pues como todos los equipos que se fundaron en aquella época de obreros y así en todo el mundo, casi todos los equipos que vestían de rojo eran comunistas o anarquistas de obreros que montaban un club. Claro. Y hasta ahí, bien, simpatía por Independiente. Pero en realidad, como simpatía estúpida sin ningún motivo, cuando era niño veía las clasificaciones de la Liga Argentina en el Ascolor, que era el periódico El Asco. Y me llamó la atención Chacarita, porque era el único nombre que no me parecía que estaba puesto en castellano. Claro. Sin más. Luego llegué allí y me enteré de algunas cosas sobre Chacarita. Y estuve en el barrio de San Martín haciéndome algún tatuaje y así. Ah, sí. Me contaron que había los más bravos del lugar, se largaban a tal hora de la madrugada porque llegaban los niños, salían a darse una vuelta por la noche y se divertían arrasándolo todo. Sí, sí. Entonces, toda aquella gente tan brava, los rockeros duros y todo esto, salíamos de allí por patas porque venían los niños y déjate de bromas. Ah, yo te quería contar que el equipo del pueblo es Boca Junior acá. Sí. Me está doliendo nada más escucharte decir que eras Independiente de Chacarita y no me nombraste a Boca Junior como hincha que... A ver, también ten en cuenta que de la misma manera que intento, pues, si voy a un concierto por los presos, no llevar una camiseta a favor de la amnistía. Claro. Porque me parece como, ¿no? Vale, vas a Argentina y sales con un pedazo de banderón de Argentina y dices, sois los mejores y ovación y vuelta al ruedo, ¿vale? Pero me parece un poco pegote, ¿no? Bueno, pues, de esa misma manera, en cada país que controlo, aunque no vaya a ir nunca o lo que sea, el equipo o los equipos más potentes, los evito con mucho cuidado. Claro, claro, claro. No es por nada más que por eso. Sí, para no armar rivalidades. Sí, esto no, 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 los evito con mucho cuidado, así, no quiero hacerme de ese equipo mentalmente yo, aunque no vaya nunca, por eso te digo, no es porque vaya y la gente me diga que eso me da igual. Y volviendo a tu celta, era de ir a la... Yo, por ejemplo, pues jamás era ni del Liverpool, ni del Manchester, ni del Chelsea, ni de ninguno de esos. Sí. Vale, y en Italia soy del Genova, tío, el primer equipo de Italia, además. Y fue el primer sitio que fuimos a tocar, tocamos en una iglesia, en una iglesia abandonada, ocupada por skins comunistas. Ajá. Y entonces, forza lleno a... Tiene que casar una vez un hincha de la Sampdoria, que es a muerte. Llevaba el tío cinco días sin dormir y cuando ya estábamos un día haciendo la comida y cayó muerto en el sofá, y digo yo, ahora que no me oyes, hijoputa, forza lleno a... Y el tío estaba muerto y todavía ahí en sueños me contestó, bafanculo. Siempre queda fuerza para una puteadita, ¿no? Sí, 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 sí. Para el equipo siempre queda algo. Es triste decirlo porque el fútbol es una mierda, pero es lo que hay, tío. Pero sos de ir al estadio allá. El fútbol es una mierda. He sacado canciones pensadas con mi mente contra el fútbol, todo lo que tú quieras. Pero le meten un gol al Celta, es como si me dieran una patada en los huevos, tío. Claro. Y mete un gol al Celta y tú ves un energúmeno ahí. ¡Guau! Y es increíble eso, está fuera de la razón. No entiendo nada porque, lógicamente, es el pan y circo de los romanos, ¿no? Es un engaño moderno para, como la religión hasta que poco, como ahora la medicina. ¿Vos desde más chiquito o ahora eras de ir a la cancha, eras de ir a alentar al Celta o siempre...? No, porque el Celta me pillaba un poco a desmano, unos 800 kilómetros. Ajá. ¿Y qué te genera cuando juegas la selección de España? Perdona, chico, pero esto está ocurriendo. No hay problema. Es el directo. Es que tengo un catarro y soy una persona mayor. Además, tengo los mismos pañuelos de cuadros azules y blancos con los que le vi a mi abuelo en Galicia escupir en ellos antes de morir. Y eso que él vivía en el campo, yo es por no escupir aquí en el cemento de mi propia casa. Perfecto, perfecto. No podía ir, me pillaba un poco a desmano el campo, unos 800 kilómetros. Me pillaba más cerca el Alavés. Yo vivía en Álava. Sí. Y el Alavés, por cierto, donde vino Valdano. Claro. Con 18 años y unos rizos espectaculares. Y me pillaba más cerca. De hecho, hace poco me tiré un par de años de socios de Alavés, sacándoles canciones para el equipo y así, con letras de estas. De fútbol. Bueno, perfecto. Y la selección española me has preguntado antes. Sí, cuando juega la selección, porque me dices que... Me causa la más absoluta indiferencia. No me siento representado. No siento nada. Ajá. Pero juega... No siento nada. Cuando juega la selección vasca el puto partido de Navidades, mira que yo soy gallego, pero... Sí. Sí, les veo ahí... Sí, además les prohíben, no sé, un futbolista que gana no sé cuántos millones y la federación le va a quitar el contrato por cinco años si va a la otra selección y así, pues claro, pasa un poco del país. Claro, ya... Y pasa el negocio otra vez, todo termina en el negocio. Es un poco así. La selección vasca debería ser como... Aunque políticamente, pues tampoco estoy de acuerdo con la jugada de cómo va, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en esa. Pero debería ser como hacen. A ver, Inglaterra, la Gran Bretaña, ¿no? La Gran Bretaña, los hijos de la Gran Bretaña, pues... Cogen y agarran y... Y tienen la selección inglesa, la selección escocesa, la selección de País de Gales, la selección de Irlanda, la selección de donde quieras. Y no tienen ningún problema, compiten entre ellos y... Y la selección vasca para mí sería como la selección escocesa, una cosa así. Que incluso ha ido a Mundiales. Y cuando ves futbolistas que no los conocen ni en su casa, ¿no? Y cuando jugaban con Escocia, qué huevos le echaban. En el Mundial de Argentina, aquello en las semifinales que eran a tres equipos, ¿no? Sí. Yo vi... Holanda llegó a la final por un metro, ¿eh? Escocia necesitaba ganar 3-0 a Holanda. Empezó perdiendo 1-0, fue ganando 3-1 y atacando. Que había un hombre de unos 38 años, se llamaba Gemil, un abuelito calvo. No lo conozco, no lo tengo, no lo tengo. Que yo vi ese Mundial que tenía yo, pues, era que era el 76, el 38. 78, 78. Pues 18 añitos tenía yo. Claro, claro. Todavía no había tanta... Y fue un idiota que estuvo viendo ese partido en el bar y el camarero y yo no lo pasamos muy bien, vimos verdadero fútbol. Claro, claro. Y hubiera pasado Escocia a la final y ahí no sé si hubierais ganado, ¿eh? Dale click al botón Seguir en Spotify, así te enterás cuando salen nuevos episodios. Bueno, no sé si hubierais ganado. Lo que eso es en una final del campeonato... El entrenador en aquel Mundial, ¿eh? El entrenador de Escocia se cambió de hotel porque los futbolistas le molestaban a la noche, no le dejaban dormir. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Qué más quieres que te diga? Eso es un equipo, tío. Ajá. Eso es un equipo que no están ahí metidos en una concentración y ahí como si fueran monjes, tío. Son monjes guerreros, pero tú que llevas, tío. No, están atrincherados para salir a la guerra y para salir a ganar. Sí, 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 pero no, no, no. Bueno, bueno, Evaristo, la verdad que lo único que me queda por decirte es, nada, te escucho... Me voy a tomar por culo paliza. No, te escucho bien. No, 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 no. Te escucho bien, me pone muy contento, creo que la gente va a disfrutar mucho, mucho esta charla y saber de vos. Y lo que me quedaría por preguntarte es, nada, ¿cómo estás? ¿Cómo es un día típico tuyo? ¿Qué podemos pensar cuando en algún momento queremos decir...? Pues me levanto un poco tarde, porque me suelo acostar un poco tarde, me levanto un poco tarde, compro el pañuel periódico como un burgués que se precie. Ajá. ¿Eh? ¿Te levantas a qué hora más o menos? Pues me levanto la comida de los niños, los lunes les hago macarrones y otro día de la semana les hago huevos fritos con patatas, que es todo mi repertorio de cocina, si no los niños iban a salir medallinas o alguna cosa así, y luego pues a las tardes quedo a ensayar con los demás del grupo que depende cómo tengan los turnos de trabajo, porque los otros cuatro trabajan. Uno trabaja en un rollo de, no sé qué, de diseños o que lo tienen ahí esclavizado y es el de las ideas. Sí. Otro trabaja en una fábrica de tubos, que ya le dije, vete a la fábrica de rayas, que el tubo hacemos con cualquier mierda, joder, pero bueno, no me hace caso. Otros dos trabajan en una fundición, que debe hacer bastante calor. Uno es el batería, ya le digo, tú tienes manía con los oficios de esfuerzo físico, Chani. Claro. Trabajan aparte y entonces tienen un valor por eso y es uno de los motivos también por los que no vamos a Argentina aparte del económico y ese es que es Argentina como a otros países, ¿no? Claro. Es que, a ver, es gente que no me ha, alguno tiene internet, voy a quedar como un puto pelota de mierda, pero bueno, es la verdad. O sea, es gente que me ha demostrado que no está conmigo por el dinero ni porque yo sea el evaristo, porque me han mandado a la mierda en ocasiones. Alguna vez me he quedado fuera de la furgoneta por quedarme hablando demasiado tiempo. Sí. No les ha importado una mierda. ¿No? Y que te valera. Y me han demostrado que no están conmigo por el dinero ni por la fama ni por nada de eso. Entonces, intento, pues, que vaya la cosa lo más legal posible y que haya dinero para todos, por supuesto. Ya que ellos no lo buscan, me parece fenomenal. Porque para mí es la prueba del 9. Si el mundo funcionaría por amor, pues el número de rosas que lleve el ramo tendría que ver, ¿no? Sería importante. Claro. Pero como el mundo funciona por dinero, para mí, ¿cómo se pone la gente delante o ante la falta de dinero? Para mí es lo que me da, como no tengo demasiados estudios, es lo que me deja claro quién es el tipo. En una situación límite a ver cómo... No puedo equivocar, pero yo así me aclaro. Bueno, y los días que no ensayás, los días que no pueden ensayar por los distintos trabajos, ¿qué haces a la tarde? Mirás de... Pues, sobre todo, música. Música. Me pongo a oír música y... O engancho... Tengo un piano que se enchufa a la pared, un piano con luz que le llamo yo. Sí. Y tengo unos apuntes que me hizo un amigo hace unos 20 años, que los leo cada dos años y están escritos como para un niño y vuelvo a entender lo que pone. Pongo allí los dedos donde él me marcó los puntitos y eso vuelve a ser el acorde de do de los cojones. Claro. ¿No? Y ahí ando... O con una tontería que se me ha ocurrido en la cabeza, que es un defecto que tengo desde niño, que se me ocurre continuamente. La cabeza tengo todo el rato con tonterías. Claro. Puedo venirme en el carro, porque yo ensayo a una hora de coche de mi casa, ¿no? Sí. Entonces puedo venir toda la hora, con una tontería que acabaría durando minuto y medio, dándole vueltas. Aquí el punteo, aquí lo otro, aquí lo otro, aquí lo otro, todo el rollo. Claro. Llego a casa, me encuentro a la niña o al niño y me dice, mira qué canción hemos aprendido en la escuela. A la mierda, mi puta idea. Que fue para siempre. Solo decir, si es buena, volverá. Claro. ¿Y suele volver o no? ¿Suele volver o no? Sí. Las buenas no fallan. Yo tengo una, solo tengo un sistema para saber si mi público, como diría el otro, va a entusiasmarse con la canción. Yo me imagino que estoy en un festi cantando esa canción y si el público de mi festi se mueve, esa es buena. Perfecto. Supongo que es un autoengaño como otro cualquiera. Todo en tu cabeza está. Sí, 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 sí. Excelente. Y luego aparte, los nenes con los, bueno, nenes, ya tiene más de 30 años, pero en diferencia conmigo, pues son unos nenes, ¿no? Los nenes con los que estoy, llevas cualquier cosa de estas cantadas con la boca, que aclárate con un tío que te viene cantando, o sea, la canción, ¿no? Y enganchan con la guitarra o con la batería o con el pim, pam, pim, pam y, Dios, una conexión. O sea, lo de la polla fue como el cohete que te he dicho antes. Claro. Esto es más increíble todavía, aunque igual pues no tiene la fama, la repercusión o como lo quieras ver, pero es más increíble todavía porque es que que ocurra una vez en la vida me parece una cosa increíble, pero que ocurra la segunda ya esto es la hostia, tío. Yo no he hecho nada para, no he hecho nada, nada, nada por nadie de, así de decir, qué tipo más bueno, Jesucristo, que vino y salvaba, ¿no?, curaba a los ciegos y esto. Nada, o sea, no he hecho nada para que me pase esto, pero es increíble. Ah, bueno, pero y ahora estás rodeado de un grupo de gente que te hace sentir bien y muestra fidelidad. Vamos de aquí hasta Moscú, ¿eh? Vamos en burro y si el burro se muere antes de salir del pueblo, vamos con el burro a hombros porque el burro tiene que venir. Excelente, excelente, excelente definición para ver en qué momento está Evaristo, cantante de gatillazo, que es quien nos habla en este momento y, bueno. En este momento y las dos últimas horas. En este momento y las últimas dos horas, pero bueno, es una alegría, me parece que vamos a tener que hacer dos programas para sacar esta nota al aire, pero bueno, será muy bueno también para la gente. Tú verás lo que haces, como decía mi padre, el que pregunta se arriesga a que le contesten. No hay problema, yo estoy 100% dispuesto a apagar esta llamada, aparte. Vale, con eso ya es suficiente demostración de amor. Más fidelidad que esta no te puedo mostrar. No, no, desde luego. Bueno, vos antes dijiste que en tres minutos eras capaz de grabar mil canciones con tu grabadora y que las ideas te salían todo el tiempo. Bueno, el arranque, sí, lo que es la canción completa y ya me falla un poco la capacidad, pero lo que es arrancarte con una tonelilla. Bueno. Dice, vale, ya tenemos un arranque, y la siguiente es un poco más rápida. Ah, todos los instrumentos te sale a hacer también. Sí, ya ves que es difícil, ¿no? Bueno, entonces... El mérito que tengo es exactamente lo que acabas de oír. Te quiero proponer algo. Yo durante un minuto te voy a dejar, si querés pensar, y mirá, nuestro programa se llama Arroz Radio Rock. ¿Ah, dónde? Arroz Radio Rock. Sí, pero sobre letras y así ya necesito un papel y la tonadilla, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo te he dicho tonadillas de lo bailo, como te acabo de hacer. Ya has visto que lo he hecho, lo hago sobre la marcha. Llevan 15 segundos y no te está saliendo ninguna canción. Haceme una tonadita para la presentación. Sé que te sale fácil. Me sale una horterada, tipo de lo que veía en las películas, cuando eran en blanco y negro, ¿no? Arroz Radio Rock, tu radio. Bueno, a toda la gente le quiere decir que a partir de la semana que viene va a estar en venta el separador que acaba de grabar, Evaristo, cantando Arroz Radio Rock. Sí, 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 joder. En un estilo muy, como se dice, muy novedoso. No, en un estilo muy freak. Tenemos acá algo nuevo de Evaristo. Sí, 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 sí. Bueno, no queda nada más por hablar. ¿Te quedó algún tema colgado, algo que quieras contar? Tu catarro... Siempre, ¿eh? Me parece que la tortura es una cosa de cobardes y que está bastante feo. Un asunto que está... Yo lo veo como bastante feo. ¿Y el mundo cómo lo dice? Me decían, no corres en el campo. No sé si era de Estefano, además. Me decían, tú no corres nada. Y decía el tío, correr es de cobardes. Pues yo de la tortura pienso lo mismo. Me parece que es una cosa que está muy fea, que está muy mal. Y no me ha pasado nunca, pero esa indefensión que se tiene que sentir ahí, y ver a un tipo que tiene alguna enfermedad mental y más armas que tú y que está abusando ahí... Y pensás que eso está dominando... No me ha pasado ni eso ni la existencia de cualquier tipo de policía. Eso quería decir. Por cierto, la monarquía me parece, como se dice modernamente, un anacronismo. Bien. Me parece increíble que existan monarquías. Ahora voy a buscar en el diccionario. En el siglo XIX, como ya estamos en pleno siglo XIX... Bueno, creo que ahora avanzamos hacia el XVII a toda velocidad. Bueno, y así es como vos ves... ¿Cómo vos pensás que el mundo está dominado por esto, por monarquía, policía y tortura? Y por... Sí, 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 sí. Y por el fútbol. El mundo está dominado por una cuadrilla de enfermos que tienen la manía de acumular. Y que si no fueran gente que... Si no hicieran daño, si no fueran dañinos, pues estarían bien los sábados para que los padres se tomen unos vinos por ahí tranquilamente y los niños estén entretenidos, ellos con una nariz roja y así, estas cosas ahí en un escenario, nos tendrían a los niños muertos de la risa. Pero la verdad es que como hacen daño, pues no, de risa no, no te quedan ganas. Sin más, y eso es... Igual es que no superé la adolescencia, pero jamás lo he entendido y no me entra en la cabeza y me moriré sin comprenderlo. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo y me sienta fatal. Sin más, y cuando llegó la hora que nos hicimos un conjunto a lo tonto para pasar el rato porque vivíamos en un pueblo muy pequeño y muy aburrido, los demás estaban aprendiendo a tocar el instrumento y a mí me tocaba hacer las letras y de qué vas a hablar, qué voy a decir, pues lo que hay que decir. Y se acabó y no hay más misterio. Todo lo demás son pajar mentales esas de la gente. Luego que si artista mundial, que si la hacía, tócame los cojones. Los martes que tengo tiempo, no te jodas. No, los martes no, los martes no, que está Arroz Radio Rock. Bueno, pues he dicho los martes como podría haber hecho cualquier otro día, ¿vale? Bueno. Ya buscaré un hueco en mi agenda. De una de estas dejó de fumar, que es lo que decían los viejos de mi pueblo cuando se iban a morir. ¿Estás fumando mucho? Sí, sí, pero bueno, he fumado siempre y lo que no sé es cómo le eches la voz a Chutao, más o menos. Con todo lo que he fumado, pero lo que no voy a hacer es dejarlo ahora, lo mismo me siento mal. Bueno, bueno, pero cuídate. Sí, sí, mira, cuidarme los jueves voy a hacer. Bien, los jueves no, porque los martes escucho Arroz Radio Rock. No, no, los jueves me cuido porque el viernes viene otra vez, empieza otra vez el fin de semana. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Seguí a la Podcast Record en las redes. Vas a encontrar contenido extra. Bueno, Evaristo, te agradezco mucho haber participado de nuestro programa. Bueno, vamos a cerrar, como muchas veces hacemos nosotros en el programa, si te parece, con una frase, con una reflexión tuya. Y de lo que quieras decir, ¿eh? Hasta si es el catarro no importa. ¿Está bien? Eh, sí, pero bueno, no sé, lo dejo en lo que he dicho antes de la tortura y todo el tema, que era justo lo que me parecía a mí que ocurría ahí. Una vez más he vuelto a ser tan listo que me he equivocado. Excelente, bueno. Lo que quería, la reflexión que quería hacer era esa. ¿Acepta escuchar todos los martes a las 23 horas Arroz Radio Rock? Sí, acepto. Perfecto, perfecto. Sí, lo que más me jode del mundo es eso, la tortura y luego aparte pues todo como está montado, porque es vergonzoso, sin más. Es vergonzoso que, sí, es vergonzoso, ¿vale? ¿Una nueva? Pues que es muy gracioso que los, la banca y la economía ultraliberal de que no intervenga el Estado para que podamos robar más a gusto, cuando no les queda más remedio dicen lo que hemos querido siempre, ¿no? Como hicieron en Argentina con los bancos. Danos el dinero de los impuestos o de la gente pobre, lo que han ido aguantando ahí para tener para no morirse al día siguiente y dámelo para mí porque lo quiero. Esto me parece maravilloso. Rescatar a los bancos con el dinero, esto es increíble. O sea, rescatar a los bancos con el dinero de los pobres, esto es para matarlos directamente. Directamente. No estoy llamando a la violencia o al terrorismo o cualquier cosa, es lo que dirán, pero en realidad lo que ocurre es que creo que es una cosa de sentido común. ¿Cómo se puede ser tan hijo de pip? Al cabo generó mucha violencia esa última medida cuando fue esto de los bancos. Hombre, es que no me extraña nada y aquí están empezando a jugar con lo mismo porque es que lo malo lo aprenden cagando hostias. Aquí están empezando a hacer lo mismo. Ya ha habido la última noticia que vi al respecto es que ya las pensiones y esto, ahora que ha empezado aquí mucho paro otra vez y esto, que las pensiones o los contratos de pensiones o esto que tienen, tú eres una abuelita que te has tirado toda la vida ahorrando ahí la pesetita, y ahora ya solo puede decir, si se queda en el paro, solo puede ir el que está exactamente en el paro, no puede ir ni su primo, ni su hijo, ni nadie a retirar el dinero. Ya empiezan ahí a tocar los cojones con esa, acabarán en que nadie puede tocar ese dinero, ni la abuelita. Claro, claro, quieren que la gente no pueda acceder al dinero. Sí, 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 es como en las cajas de ahorros y en los bancos y esto, ¿no? Es tu puto dinero y tienes que ir allí como si te quitaras de un canal de pago, ¿no? Motivos de, ¿cómo que motivos de? ¿A ti qué te importa, hijo de puta? O sea, levantaste la silla de ruedas pero andá a buscar la plata porque si no no te la doy. Sí, y llama a un abogado contando que si ganas toda la pasta que te vas a recuperar es para el abogado, teniendo en cuenta que no vas a ganar nunca porque ellos tienen 200 abogados y mejores pagados con el dinero tuyo de otros 2.000 cretinos. Bueno, en definitiva se puede decir que bastante de las cosas que nos rodean son una mierda pero estamos contentos. Hombre, sí, claro que estamos contentos, estamos vivos y peleando, tío, ¿qué cojones? Bueno, bueno, Evaristo, te agradezco y nada, ahora vamos a ver cuál va a ser la mejor canción para pegarle después esta gran nota que tuvimos con vos conociéndote un poquito más, ¿está bien? Te agradezco la comunicación y bueno, nos vamos a mantener en contacto. Te aviso que ya apunté tu teléfono y volveremos a hablar pronto. Vale, pues de todas formas no es mi teléfono, ¿eh? Es el de un amigo pero estará accesible. Ok, perfecto. Yo el mío lo tiré a un pantano porque me llamaba demasiada gente. Bueno, perfecto. Saldrán ahora, como esto lleva unas pilas muy contaminantes o algo, creo que saldrán los peces como en el capítulo de los Simpsons que saldrán con tres ojos. O va a aparecer porque tiene un GPS y ya lo van a encontrar y te lo van a mandar a tu casa. Sí, que me lo manden, sí. Los peces últimamente han espabilado mucho. Bueno. Sabes nadar y todo. Te agradezco mucho. Oye, sí, que conmigo es imposible acabar una conversación más que diciéndome que te calles y así yo solo entiendo. No, no, yo por mí no te calles. Si querés te sigo preguntando, querés contarnos algo más. No, no, tranquilo. Yo creo que está bien así, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muchísimas gracias. Chau, hasta luego. Venga. Chau, chau. ¿Querés colaborar con la Podcast Record? Entra a Cafecito App y donás el valor de uno o más cafés.